¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León reconducir la situación económico y social de la provincia de Zamora? Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Martín Banito, lo vamos a hacer con trabajo y colaboración, con el esfuerzo de todos, con las instituciones, con los agentes económicos y sociales y con todos los recursos públicos que sean posibles destinar para apoyar a emprendedores y a empresas y, sobre todo, para mantener unos servicios públicos de calidad al servicio de los zamoranos, de las personas que viven en Zamora. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señora consejera, la situación de la provincia de Zamora no puede ser más crítica. En los últimos tres años ha perdido 9.000 habitantes. De seguir en esta progresión, en 58 años, la población, la especie humana, se habrá extinguido de la provincia de Zamora. Tendremos una provincia totalmente vacía. Es la provincia que más población pierde porcentualmente de toda Castilla y León. ¿Y qué hace su gobierno? ¿Qué hace su partido? ¿Qué hace el Partido Popular? Pues inventarse una convención en Zamora. ¿Para qué? Para lavarse las manos como Pilatos. Para eso es lo que ha hecho esa convención, con un descaro y una osodía sin límites. Mire, poner al frente de las políticas de despoblación al Partido Popular y a su gobierno es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. Nuestra provincia se vacía por falta de oportunidades. Los jóvenes manifiestan que se marcharán siete de cada diez. Esto lo están diciendo los jóvenes de Zamora, señora consejera. Se ha desmantelado el tejido industrial en los últimos 15 años de Zamora, de Benavente, de Toro, de Villabrázano, de Coreses. Entonces, llevamos nueve años instándole a que ponga en marcha un plan de reindustrialización para Benavente. Y cuando ya le hemos convencido, cuando usted ya finalmente se cae del caballo y dice que lo va a hacer, le pedimos el plan. Y esta es la respuesta. Que no tienen papeles. ¿No tienen papeles? Después de diez años, vergüenza política es lo que no tienen, señora consejera. Zamora tiene una de las tasas de actividad más bajas de todo el país, de toda España. Falta de deterioro en las comunicaciones. La carretera de Porto se ha convertido en un paradigma en ese estado. Pero no es la única. También la Puebla de Sanabria a Braganza. Es un auténtico tapón en las conexiones con Portugal. Porque por mordi ustedes, la provincia, gracias a la Junta de Castilla y León, no cose bien todo el territorio con nuestro país. Y en conclusión, señora consejera, Zamora está abandonada a su suerte por la indolencia de una administración que le da la espalda, como es la Junta de Castilla y León. Con una excusa tras excusa. Ustedes, el gobierno del PP, pasarán a la historia así, como el gobierno de las excusas. Y le voy a decir, y ya termino, por último, que es un clamor en toda la provincia de Zamora que hay que dar un giro de 180 grados. Se está pidiendo un plan de dinamización para toda la provincia. Por los agentes sociales, los agentes económicos, el Zamora 10, el Partido Socialista también. Y ustedes dicen hace pocos días, otra vez lo ha dicho el delegado, que no hace falta. Pues mire, como sigan así las cosas, no va a necesitar un plan de dinamización. Lo que va a necesitar es un plan de supervivencia. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Martín, ustedes todos lo critican, ya lo llevan criticando. Que es que el Partido Popular ha hecho la convención en Zamora. Pues imagínense lo que hubieran criticado si lo hubiera hecho en Madrid. Porque, vamos, creo que un sitio más oportuno para hacer una convención es imposible. Y luego tienen otra crítica muy fácil. Todos los males de la provincia de Zamora son achacables a los gobiernos del Partido Popular. Al de Mariano Rajoy, a la Junta de Castilla y León. Pero no se acuerda usted, señor Martín, que seguro que sí, del plan del oeste. No se acuerda todavía del plan del oeste. ¿Dónde lo tiene encerrado el señor Zapatero y su partido? ¿En un cajón está? Seguramente esté en un cajón. Mire, yo lo que le digo es que la Junta de Castilla y León estamos trabajando por todas las provincias. Y, cómo no, por la de Zamora también. Y le digo una cosa. No todos son datos negativos. También hay datos positivos. Y le doy uno. Mire, desde el cuarto trimestre de 2017, si lo comparamos con el cuarto trimestre de 2012, hay 11.700 ocupados más en la provincia de Zamora. Y el paro se ha reducido en un tercio. Y el número de afiliados ha aumentado en los últimos años. Y vemos que la creación de empleo es determinante para poder ir cambiando el signo de la demografía de Zamora. Por eso, la política de la Junta es facilitar la implantación del crecimiento de tejido empresarial generador de empleo. Y en eso estamos trabajando. Y le pongo un ejemplo. Como hemos abaratado el suelo industrial en el polígono que está al lado de Benavente, de Villabrázaro, y le hemos dado muchas facilidades de pago, pues resulta que va a haber una empresa del sector maderero que va a crear más de 100 puestos de trabajo que va a ser la primera que se asiente en ese polígono, que hará, a su vez, de empresa atractora de otros. Y al que le hemos vendido 77.000 metros cuadrados. Y, por otro lado, estamos apoyando con la lanzadera financiera un montón de proyectos en la provincia de Zamora, con una inversión inducida de casi 123 millones y casi 5.000 empleos creados y mantenidos. También, hablando de industrias, le quiero decir que en la provincia de Zamora le han incrementado las exportaciones en lo que vea de año un 4,4% y el año pasado también incrementaron un 3,28. Y, además de eso, le quiero comentar que tenemos el compromiso, y usted lo sabe, de hacer de un plan territorial de fomento en Benavente y su zona de influencia. No me hable de hace 10 años compromisos. Hace 10 años sería el plan del oeste, señor Benito. No sería el plan de Benavente. El plan de Benavente, que yo sepa, no me lo han reivindicado prácticamente. Ustedes nunca, ustedes nunca. Señor Martín, le llamo al orden. Los propios zamoranos, los que hemos visto esa necesidad y desde la Junta de Castilla y León, que no somos la única Administración, nos hemos propuesto hacer un plan de Benavente, cuya primera reunión ya ha sido y a partir de mayo se va a constituir un grupo de trabajo para la reindustrialización o para la industrialización de Benavente, de su comarca, que beneficiará, por supuesto, a todos los zamoranos. Muchas gracias.